¡Ora Beléis! Va a la Quintana, le quedó a Ventancur, puso para Alejo Cruz. Alejo Cruz saca para la Quintana, la puntea. Y la va a controlar el arquero. Se agarra la cabeza Ventancur, que eligió habilitarlo a Cruz para que definiera él. La pelota queda ahora sobre la posición del futbolista de Liverpool, Figueredo. Figueredo tiene la pelota, pide Martirena. Ahí está Figueredo. Figueredo va colocando por debajo para Pablo González. González puede entregar para Lemos. Ahí va Lemos. Lemos con el balón. Lemos en el círculo central, cero a cero. Va a marcar Peñarol. Descargan para Cayetano. Agustín Cayetano entrega al medio de la cancha para Figueredo. Hernán Figueredo con la pelota. El Tofi va poniendo por bajo para Fabricio Díaz. Viene para Carneiro, está. Viene para Carneiro, está. Va a tirar. ¡Tiró! Tauson. Tauson. Después otro disparo. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ragami subió! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! Un remate de afuera. Ahí fue a buscar la pelota Pablo González para meterla en el arco. Después de la jugada de Carneiro que devolvió Dawson con formidable atajada. Y le quedó para González que mandó la pelota a la red en caída suave y mansita para después salir festejando toda su locura con el gol. Pasa a ganar Liverpool cuando faltan siete para el final. Lo hace el buen volante Pablo González, un experto en la pegada. ¡Liverpool 1! ¡Peñarol 0 en el campeón! Hablamos mucho de la pegada de González en el primer tiempo. Todo nace de una jugada notable, notable de Liverpool. Pica habilitado Carneiro que fallaba un mano a mano. Yo creo que no puede más físicamente Carneiro. Lo salvaba Dawson aunque no definía bien el delantero de Liverpool. Pero lo que hace González es exquisito. La agarra de primera, le pega de zurda, la coloca lejos del alcance de Dawson. Es un golazo para Liverpool. Estaba habilitado Carneiro porque no se adelantó Ramos. La tajada de Dawson es espectacular. Y después hace un retroceso, pero no llega a estar bien posicionado como para otra vez tener que saltar. Por eso que queda mirando hacia dónde va la pelota. Que a propósito va hacia un ángulo alto. Un gol de Liverpool de un equipo que en el segundo tiempo había sido mucho más picante que Peñarol. ¡Golazo de Códolo! ¡Golazo de Código!